VOLUNTARIO TELEFÓNICA Miles de voluntarios telefónica en todo el mundo aportan día a día su talento, experiencia e ilusión para ayudar a mejorar a sus comunidades. Por eso, por octavo año consecutivo, queremos reconocer este esfuerzo celebrándolo en el Día Internacional del Voluntario Telefónica. Un día que nos da la oportunidad de compartir el entusiasmo y las ganas que caracterizan a esta red. Este 10 de octubre, participa en alguna de las actividades a lo largo de todo Chile. Entra a voluntarios.telefónica.com.cl Regístrate como voluntario e inscríbete en alguna de las actividades. Participa por redes sociales. Utiliza el hashtag D-I-B-T. D-I-B-T.